Hola amigos que tal estas, bienvenidos y os voy a traer un tutorial de como hacer vuestra skin de minecraft pero no como vosotros pensáis, no no, sino de verdad, como lo vamos a hacer, pues vamos a tener que necesitar nuestras manitas porque tenemos que hacer un poco de papiroflexia y vamos a irnos a la pagina web de papelcraft minicraft y como ya imagináis y podéis ver aquí, se tratará de hacer nuestra skin real vamos a poner nuestro id de minecraft, minicraft 13, ahora cargará y nos saldrá el diseño, el diseño completo solo tenemos que darle a print, imprimimos en nuestra impresora normal, imprimir y ahora nos vemos muy bien que ya lo tenemos aquí, mira tu, 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 lo hemos impreso y lo tenemos en Dinga 4 lo puedes hacer en una hoja de cartoncillo blanco y si lo quieres hacer un poco más grande lo puedes hacer también amplias un poco y lo sacas en dos partes y necesitamos la plantilla, pegamento de barra, yo en este caso voy a usar super tites para hacerlo más rápido y ligerita de punta redonda para no cortarte y nada, vamos a ello bueno, pues vamos a la hora y ¡tadán! aquí tenemos a Bimini Mii como veis esto sería lo suyo hacerle una pequeña superficie aquí con cartoncillo o algo para que se pudiera apoyar y si queréis, pues pegarle un poquito más los brazos para que se quede más así ¿veis? como está un poco a la bulla pues está un poquito mal pero como digo, lo suyo es que lo hagáis en una cartulina un poquillo, el doble de grande y lo hagáis mejor y nada, aquí tenéis este bello tutorial de cómo haceros vuestra skin de Minecraft real ¡Tataratarita! ¡Es que hace igual!